Esto es Ultiman, escucha, Ultiman Acciones de Mantenimiento para la Venidera Zafra Azucarera. ¿Dónde es esto? Holguín. Sí, muchas gracias. Buenas tardes para ti y para los amigos televidentes. De nada, mi hermano. Aquí estamos para eso. Vamos a hacer un pase entonces con nuestro corresponsal Giovanni directamente de Holguín, que está allí en el central ya con el director. Sí, muchas gracias. Buenas tardes para ti. Buenos días, buenos días. Para los amigos televidentes. Nos encontramos en el municipio Urbano Noris. Su central, la empresa agroindustrial Azucarera Urbano Noris, será uno de los dos centrales que molerá uno de los dos centrales. Ya, ya para qué te voy a poner lo otro. Ya, 12 segundos, duro reportaje. Es una mierda la revolución. Y ahora te pregunto yo, ¿qué cosa es la revolución? ¿Qué cosa es la revolución? ¿Qué cosa es la revolución? Ya está, ya se acabó ya, ¿no? ¿Ya para qué voy a poner lo otro? Ya para qué voy a poner lo otro. Uno de los dos centrales que ya está listo. Gracias, gracias, gracias. Ya, ya, ya lo otro que me vas a poner. Ya lo otro. Tres minutos y medio, nada. No te pongo entero, ni muerto. Tres minutos y medio. Quieres la eternidad de haciéndole reacción a eso. Los demás tres minutos y medio sobran. Tienes tres minutos y veinte segundos de más ahí sobrado, sobrado. Porque ahora, fíjate, ahora va a empezar a decirme que van a acabar. Tienes dos centrales a hacer. Esto es, esto nomás se ve. Mira esto. Mira esto. Sí, muchas gracias. A las buenas tardes para ti y para los amigos televidentes. Nos encontramos en el municipio Urbano Noris. Su central, la empresa agroindustrial azucarera Urbano Noris, será uno de los dos centrales que molerá en la avenidera Zafra 2023. A mi lado, su director general, Rodolfo Mora Mora. Mora, ¿cómo se ultiman los detalles y qué se está haciendo acá en el central Urbano Noris? Se está haciendo de todo. Con dos centrales nada más vamos a acabar. Si nosotros lo que nos hacía falta eran dos centrales nada más. Teníamos muchos centrales, nos entretenían. En YouTube hay un canal que se llama Chucho del Chucho. Mira a ver cómo te vas a suscribir porque de lunes a viernes a partir de las 7 de la mañana ahí se forma una cosa que se llama el cafetazo. Ahí se reúne una pila de gente para decirle a todas las personas que nunca han experimentado el socialismo, el comunismo, la revolución cubana, que nosotros venimos del futuro y traemos un recado para darles. Y entre nosotros para ver de qué maneras adoptamos las medidas necesarias y acabamos de saber de qué tamaño es el mojón que es la revolución. El cafetazo. Pero el canal de YouTube se llama Chucho del Chucho. De lunes a viernes a partir de las 7 de la mañana. Ay, chúpate esa manga, Ciberclaria.